bueno, es verdad, tenemos 10 minutos pero esta consulta la cerramos total, si todos los procesos de selección que se abren en LinkedIn la mayoría son falsos está el pescado vendido ya esto leí un artículo el otro día donde se ve que cuando los artículos se abren los procesos de selección se abren cuando ya tienen el candidato pero simplemente que tienen que subirlo eso se dice, no sabemos si es verdad o mentira pero... gracias de nada pero sí, sí que se suele decir que a veces muchos procesos de selección como que ya está contratada la gente pero las empresas los tienen que abrir porque... viva la piña granini que no nos pagan bueno, pues que sepan que somos fans y que nos paguen no vamos a sacar más piña granini a ver si me gusta más la de otra marca vale, vamos a jugar al yo nunca esa sección en la cual Marina suele decirnos cosas un poco turbias las cuales solemos haber hecho sí pero como no está besito a Marina exacto nos vamos a decir nosotras nosotras no sé, yo voy metiéndolo oye, también seguidnos a nosotros que no ha vuelto exacto en TikTok somos es lo que hay podcast y en Instagram es lo que hay pero no sé es lo que hay sí que nos dan más en TikTok mejor exacto vale, pues vamos a jugar al yo nunca tengo algunas preguntas las cuales, claro, yo ya sabré pero bueno, es igual yo nunca he sacado he sacado una foto de Pinterest para el fondo sí claro, ¿de dónde la sacas? claro, es que tú eres diseñadora y tú los derechos de autor te los tomas muy tía, pero es que yo conozco a mucha gente que se pone fotos de fondo de ciudades en las cuales no han ido eso es muy turbio en plan, se ponen de repente Pekín, ¿sabes? para que parezca que son personas viajeras internacional y viven en Toledo los periodistas nos ponemos normalmente un Skyland de Nueva York ya sabes Nueva York la ciudad de la comunicación tenemos cinco minutos me van comentando por aquí pero vamos, vamos bien de tiempo perfecto ¿tú qué tienes? dilo yo tengo dibujitos claro, como es artista se lo puede permitir yo tengo puesto una plantilla de Canva con una libreta y un boli así como de redactora intensa exacto, y pone soy periodista soy periodista periodista de la vida pone arriba en rosa es mentira, pone soy periodista y ya está vale, a ver, siguiente bueno, voy a beber porque yo nunca me he inventado valores a ver a ver ese valor del francés yo voy a beber yo sí pero bueno, al final es que ¿quién somos? entonces yo creo que uy estás en la pantalla entonces bueno, pues al final yo creo que buscas un poquito ¿qué buscas, Paula? con los compis ¿no? te pasa que decís tú que tienes puesto en el currículum o yo también o yo también o yo también yo nunca he mandado recomendación a alguien que detestaba ay, es que yo eso no sé de cómo funciona en LinkedIn estamos hablando o que has mandado solicitud para ser amigo yo he mandado solicitud yo a ver, vuelve vuelve a plantearme la pregunta yo nunca he mandado solicitud solicitud a alguien que detestaba para ser amigos en LinkedIn bueno, es que yo no detesto a nadie es que Paula vive en los mundos de Yupi aquí donde la veis pero tú sí sí es que por el trabajo hija, hay que arrastrarse yo, o sea yo le doy a todo a todos sí o sea, yo soy una vendida de la vida quiero decir yo veo gente que tiene 300 followers en LinkedIn y me digo pues yo también yo también quiero yo también ya parece que con tus más tengas mejor hay gente que tiene mil y le dices tú Dios, ¿de dónde han salido? venga, yo también voy a buscar ¿sabes? y me meto como en grupos que yo sigo sin entender qué coño son los grupos de LinkedIn y me he metido en grupos como de gente comunista yo que sé ¿sabes? para ganar seguidores para ganar followers si se da miedito ¿y ya está? no, es que acabo de acordar de una cosa que me pasó hace un mes que no tiene nada que ver con LinkedIn ¿cómo bailando? ella quería meter aquí la anécdota y por sus ovarios la ha metido que me acabo de acordar lo juro es que estábamos hablando del ligoteo y he dicho hostia, pues mira el otro día me pasó una cosa súper graciosa bueno, gracias a mí me pasó una cosa turbia por favor y seguramente verá este podcast porque está obsesionada conmigo yo el otro día perdí el móvil y dentro de mi móvil porque soy gelipollas en la funda llevo la tarjeta del banco y el DNI ah, muy bien vale, entonces la tarjeta del banco never again pero el DNI lo encontró una persona y me escribió por Instagram yo no sé cómo me encontró en fin sí, porque tu nombre y tu... es diferente porque yo no me llamo Sara Giró yo tengo otro apellido que lo voy a decir porque me dejó pachuli total, que me escribió en plan hola Sara tengo tu DNI y tal quedamos quedé con él y me empezó bueno, he visto que eres ilustradora y yo, sí y me dice yo soy pintor y desde entonces todas estas semanas que me escribe para ir a pintar con él ay, no sal de ahí sal de ahí bloquear block and block y el DNI lo tiene él no, no, no o sea, ya me lo dio ah, vale pensaba que no te lo daba hasta que quedarás con él hombre, no, no pero cuando me lo dio me dijo sé que eres ilustradora qué miedo o sea, es como se liga hasta con estas con estas cosas o sea bueno, intentan ligar hombres intentan ligar ya por LinkedIn o sea, cualquier plataforma venga yo creo que me robó él me robó me lo robó y me lo intentó devolver y no nos tendríamos que reír porque es muy jodido esto hombre, coño si tuve que pagar cuatro haciéndose una cosa para un móvil nuevo ya, no no, no pero me refiero a reírnos de ah, de estos del acoso joder, tía me queman, me sabe es lo que hay